Alejandro y Natalia, que es la directora de la fundación, son personas muy entregadas. Ellos hacen cineterapia, los paseos a multiparque. Nuestro oficio es que les parezca que estar en el hospital es tan divertido como estar en sus casas. Yo quiero contagiar de buena energía a toda la ciudad para que sigan apoyando este tipo de iniciativas y podamos hacer felices a todos los niños que pasan largas temporadas hospitalizadas.